Muy buenas a todos amigos, soy Paginof, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal, hoy os traigo un vídeo de Genshin Impact en el cual vamos a estar viendo una guía y build para ShinQ, en este vídeo vamos a tocar muchos aspectos como sus armas, artefactos, habilidades, equipos que funcionan con él, cuál es su rol, etc. Abajo en la línea temporal del vídeo tenéis en los minutos en los que toco cada uno de estos aspectos, así que vamos para allá. Antes de empezar con el vídeo deciros que tenéis la página web Instant Gaming donde os podéis comprar juegos a precios muy rebajados, os dejo mi enlace abajo en la descripción, ya que si compráis a través de él yo me llevo un porcentaje de las compras que hagáis, así que es una gran manera de ahorraros dinero y de apoyarme a mí en el canal, muchas gracias a los que habéis comprado en esta página con mi código hasta ahora, y pues nada, ahora sí vamos dentro con el vídeo. Bien, lo primero de lo que vamos a hablar es del rol de ShinQ como personaje y un poco en qué equipo, qué es lo que lo hace fuerte y en qué tipo de equipos puede encajar. ShinQ se le juega principalmente como support DPS, es decir, de estos personajes que sacas al campo de batalla, utilizas sus habilidades elementales y lo vuelves a quitar. Entonces, lo que hace muy poderosa ShinQ, ahora mismo es considerado uno de los mejores support DPS del juego, incluso se lo coloca en tier S, es que es sobre todo su ultimate, ¿vale? Porque su ultimate no solo hace muchísimo daño, esto que invoca espaditas y que cuando haces ataques normales las espaditas atacan haciendo daño de agua, pues las espadas no solo hacen muy buen daño, sino que adicionalmente facilitan mucho hacer combos elementales. Por ejemplo, estás con Diluc, haces ataques normales, mojas al enemigo y luego haces ataques de Diluc de fuego y acabas provocando vaporización, ¿no? Puede encajar muy bien con personajes de fuego. Además es muy flexible porque también puede encajar con personajes de electro, facilitándote haciendo electrocargado muy fácil. Con equipos de congelamiento para congelar los enemigos y después hacerles ataques normales y romperle la congelación con Chongyun, por ejemplo, y hacer ese daño extra. O incluso puede encajar con otros personajes de agua como Childe porque si tienes la Constelación 2 baja la resistencia del agua de los enemigos en un 15%, con lo cual es un personaje muy flexible con un muy buen ultimate que hace muy buen daño y que facilita mucho hacer buenas reacciones elementales. Como su ultimate es tan poderoso, luego veréis en la build que es muy importante buildearle buena recarga de energía. Y pues nada, empezando con sus habilidades activas, este es su combo de ataques normales. No es malo, ¿vale? Tiene un escalado decente para ser un combo de ataques normales. Y este es su ataque cargado, pero no se le juega como carry a Shinkyu porque no tiene nada en su kit que le apoye como carry. A ver, se puede jugar como todos los personajes, pero no sería su especialidad. Su especialidad es el support DPS. Su habilidad normal, cuando la apretamos, hacemos dos patadas haciendo daño de agua. Estas dos hacen dos golpes de agua que hace bastante daño. Y después, durante 15 segundos, te dejan puestas estas espaditas de agua a tu alrededor. Estas espaditas de agua mojan a los enemigos cercanos y aparte también reducen el daño que recibes del personaje que esté puesto. Algo malo de esta habilidad. Esta habilidad es muy potente, pero algo malo es que tiene un cooldown muy largo. Vamos a verlo. Aquí estáis viendo los stats, ¿vale? Los dos golpes de espada son unos 250 de daño cada uno, cosa que es muchísimo para una habilidad normal. Las espadas alrededor tuyo duran 15 segundos, mojan a enemigos cercanos y te aplican una reducción de daño del 25%, todo esto a nivel 6, ¿vale? Sin embargo, lo malo que tiene esta habilidad tan fuerte es que el cooldown es de 21 segundos, cosa que es altísimo. Por cierto, más cosas relacionadas con estas espaditas de agua que se pone Shinkyu al alrededor. Hacen más cosas, ¿vale? Para empezar, aumentan tu resistencia a la interrupción. Y además, un 20% del bono daño hidro que tengas se convierte en reducción de daño adicional para las espadas de lluvia. Eso sí, has de tener en cuenta que cada vez que te pegan un golpe, una de estas espadas de lluvia se rompe, con lo cual la habilidad dura 15 segundos o hasta que te rompan todas las espadas de lluvia. También decir que esta habilidad también aplica el estado mojado a Shinkyu, pero esto no es tan malo como la habilidad de Bárbara, por ejemplo, porque no te dejan mojado permanentemente, facilitando que luego te electrocuten o que luego te congelen o cosas así, no. Sino que simplemente te mojas solo una vez y después ya se te quita el efecto de agua. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, para los dominios de fuego estos, donde se te ponen auras de fuego a ti mismo que te hacen daño en el tiempo, pues te los puedes quitar con cierta facilidad gracias a Shinkyu. Su ultimate, cuando lo invocamos, no solo ponemos estas espaditas a nuestro alrededor otra vez, ¿vale? Sino que además, cuando atacamos, salen como proyectiles de agua que golpean a los enemigos cercanos. A veces dos, después tres, ¿vale? Dos, tres. Y esto va haciendo daño de agua a los enemigos cercanos. Este ultimate es muy poderoso no solo porque el daño de las espaditas de agua sea muy potente, sino también porque facilita que hagas combos elementales, porque estas espaditas mojan al enemigo, después le aplicas fuego. Por ejemplo, entre tu aura y las espaditas mojas el enemigo, luego aplicas fuego y haces vaporización con Diluc haciendo por 1,5 de daño. O, por ejemplo, con Chongyun para mojar enemigos, para congelar enemigos. O, pues con Fischl o Beidou u otros personajes de electro, para generar electro cargado muy fácilmente, te genera estos combos elementales con mucha facilidad. Como veis, estas espaditas duran 15 segundos. Además, cada espada que golpea hace un 76% de daño, cosa que es muy alto. Sin embargo, ¿dónde está lo malo? Que tiene un coste de energía elemental de 80 este ultimate y un tiempo de espera de 20 segundos. Como es tan bueno este ultimate, vamos a querer y vamos a encontrar métodos para hacer que Shinkyu recargue energía a su ultimate con bastante facilidad. Y puedes tenerlo casi cada 20 segundos. Si te lo montas bien, puedes tener activo el ultimate de Shinkyu, según cómo lo juegues. Pero bueno, luego lo comentamos en la build. Bien, en cuanto a sus talentos pasivos, el primero es decente, ¿vale? Lo que hace es que cada vez que se rompe una de estas espadas de lluvia, el personaje se cura un 6% de la vida máxima de Shinkyu. Esto significa que si te atacan y te rompen una espada de lluvia, recibirás daño, pero reducido gracias a la espada de lluvia. Pero además te curarás un 6% de la vida máxima de Shinkyu. Yo no le vi el diario a vida máxima de Shinkyu, pero aún así tenerla es útil porque te vas a curar un poco más. Y de hecho, si la duración de la habilidad acaba, por ejemplo, y tienes las 3 espadas todavía activas, pues cuando la duración acaba te curarás 3 veces un 6% de la vida máxima de Shinkyu porque cuentan como rotas en el momento que acaba la habilidad después de 15 segundos, ¿vale? La otra habilidad, la segunda, es bastante interesante porque Shinkyu recibe un bono daño hidro del 20% extra, cosa que no solo hace que haga más daño con sus espaditas, sino que también la reducción de daño de su escudo va a ser superior porque está afectada por el bono daño hidro. De los talentos de campo es muy interesante el de Shinkyu porque lo que hace es que cuando fabricas, sintetizas libros de talento de personaje, tienes un 25% de probabilidades, que es muy alta, de recuperar los materiales usados. Esto significa que si estás utilizando 3 libros plateados para generar uno dorado, tienes un 25% de probabilidades de generar un plateado extra, no el dorado, ¿vale? Generas el inferior, no el superior. En cuanto a sus constelaciones, están bien sin ser brutales, ¿vale? Vamos a repasarlas. La primera de todas seguramente es la más floja, lo que hace es que tu habilidad normal genera una espadita más de lluvia, lo que significa que ahora en vez de 3 espadas a tu alrededor tendrás 4, cosa que hace que puedas reducir daño una vez más en caso de que recibas 4 golpes y también que la curación sea un poco más alta porque tendrás 4 espadas que se pueden romper y curarte, en vez de 3 está decente pero no está en el otro mundo. Una de las mejores es la segunda porque no solo aumenta tu ultimate en 3 segundos, cosa que está muy bien, sino que además los enemigos golpeados por tu ultimate reducen la resistencia hidro en un 15% durante 4 segundos. Esto significa no que cada vez que tu ultimate golpea les va reduciendo la resistencia un 15%, si no, no, en total tendrán la resistencia reducida al agua en un 20%, ¿vale? Es resistencia al agua reducida, cosa que está muy bien porque no solo hace más daño su propio ultimate, sino que además si estás apoyando a otros personajes de hidro como childe, pues van a poder hacer más daño, cosa que se agradece mucho. Tejedor de versos lo que hace es aumentar el poder de su ultimate en 3 niveles, cosa muy bien, muy estándar. Pacificador del mal está, es interesante porque mientras estás bajo los efectos de tu ultimate, si utilizas tu habilidad normal, tiene un daño aumentado en un 50%. Esto es muy interesante porque utilizarás tu ultimate y si tienes tu habilidad normal disponible, pues utilizas tu habilidad normal, no solo vas a hacer daño extra, sino que aparte vas a generar obviamente los orbesitos que te van a permitir luego cargar tu ultimate antes. Es muy común utilizar tu ultimate y después tu habilidad normal. Si no tienes tu ultimate preparado, puede que utilices tu habilidad normal para generar orbes y luego tu ultimate, pero si ya tienes el ultimate cargado, puedes usar ultimate de habilidad normal y te vas a beneficiarte este bono de daño. Esto de aquí mejora tu habilidad normal en 3 niveles, cosa que está bien. Y el ultimate, esto está mal traducido, ¿vale? El ultimate es muy fuerte, lo que hace es que básicamente tu ultimate hace más daño porque cada 2 ataques que golpeen de tu ultimate, el tercero hará daño extra, con lo que tu ultimate tiene más daño. Y adicionalmente aquí pone que al ser golpeado, Shinkyu recupera 3 de energía. No, no, al ser golpeado, Shinkyu no. Cuando las espadas de lluvia de Shinkyu hacen daño, Shinkyu recupera 3 de energía. Cambia mucho la cosa, ¿vale? Lo primero sería muy malo, lo segundo, que es lo real, o sea, cuando las espadas de lluvia de Shinkyu golpean, recuperas energía extra, eso es muy bueno, ¿vale? Porque vas a recargar más fácilmente todavía tu ultimate. Bien, vamos a hablar de las armas. Armas, el stat principal que queremos buscar son cosas relacionadas con recarga de energía, ¿vale? Para recargar su ultimate antes. Entonces, las dos mejores espadas para Shinkyu, no tengo del todo claro cuál sería mejor, son, por un lado, la hoja afilada celestial, que no solo te da muy buena recarga de energía, sino que además aumenta tu probabilidad crítica en un 4%, y además tiene un ataque normal muy alto. Fijaos, a nivel 70 esta tiene 457, mientras la hoja del sacrificio, por ejemplo, que será la otra buena espada, tiene 347, o esta de aquí tiene 388, esta de aquí 457, ¿vale? El ataque base es tan alto de un arma de 5 estrellas, que simplemente eso ya hace que valga la pena, pero además te da esa recarga de energía y ese crítico extra. Luego hace que al lanzar una habilidad definitiva, aumenta tu velocidad de movimiento y velocidad de ataque, y daño de ataques normales y cargados y todo eso, cosas que son útiles para carry, pero como Shinkyu no vamos a estar utilizando lo de carry, pues esta habilidad secundaria se desperdicia un poco, ¿vale? Sin embargo, sigue siendo muy buena a pesar de ello. Otra muy buena opción es la espada del sacrificio, tiene un daño base bastante bajo para ser de 4 estrellas, pero la recarga de energía es aún mayor, incluso a la hoja afilada celestial, es un 50%, cosa que te permite recuperar antes tu ultimate. Lo que hace bueno esta habilidad es su habilidad pasiva, ¿vale? Que lo que hace es que cuando utilizas una habilidad elemental y golpeas al enemigo, tienes un 40% de probabilidades de restablecer el tiempo de espera de la propia habilidad, y esto puede pasar una vez cada 30 segundos. Esto es muy bueno porque digamos que el cooldown de la habilidad de Shinkyu es de 21 segundos, entonces si utilizas la habilidad de Shinkyu, que tener en cuenta que la habilidad de Shinkyu golpea dos veces, ¿vale? Cuando yo hago la patadita la habilidad de Shinkyu son dos golpes, eso significa que los dos golpes tienen un 40% de probabilidades de resetear el cooldown de mi habilidad, pues si esto sucede volveré a poder utilizar mi habilidad otra vez al instante. Esto es muy bueno porque no solo hacemos ese buen daño extra, sino que además regeneramos el doble de orbes. Cada vez que utilizas esta habilidad generas 3 orbes elementales que te cargan el ultimate, pues imagínate, en vez de 3 orbes cada 21 segundos puedes hacer 6 orbes. Eso va a recargar mucho antes tu ultimate, sumado a esa buena recarga de energía va a hacer que puedas spamear muchísimo tu ulti. Entonces, ahora os daré más opciones, ¿vale? Pero ¿cuál es mejor? ¿La espada del sacrificio o la hoja afilada celestial? Yo creo que a mismo nivel de refinamiento la hoja afilada celestial, porque ¿cuál es el problema de la espada del sacrificio? Que es solo un 40% de probabilidades de resetear el cooldown ya más una vez cada 30 segundos. Entonces, son dos golpes que hace la habilidad de Shinkyu, ambos tienen un 40% que está bien, pero muchas veces no se activará la habilidad, además el cooldown de la habilidad de Shinkyu son 21 segundos, pero esto puede ocurrir una vez cada 30, lo que tampoco te va a ocurrir siempre. ¿Qué es lo que pasa? O sea, si tienes esta arma refinada al nivel 5, por ejemplo, pues quizás la habilidad se pueda activar cada 20 segundos y quizás es un 90% de probabilidades, ¿no? Con lo cual ahí se activaría siempre. Básicamente, cada vez que utilizases la habilidad, esto se activaría, ¿vale? Cada vez que la utilizases por primera vez. Con lo cual, siempre que utilizases esa habilidad, la estarías utilizando dos veces, recargando mucha más energía, y bueno, pues eso. Si tuvieses esta arma a un nivel alto de refinamiento, podría ser incluso mejor que esta. Esta, niveles altos de refinamiento. Pues ya no tengo claro si sería mejor. Yo creo que a altos niveles de refinamiento, esta lo único que te mejoraría. Sería un poco la probabilidad crítica. Con lo que a altos niveles de refinamiento, la espada del sacrificio yo creo que sería mejor. Pero, o igual. Pero a bajos niveles de refinamiento, la hoja filada celestial yo creo que es superior. En cualquier caso, otra buena opción puede ser la espada de Favonius. Aquí os enseño el arco, porque la espada de Favonius no la tengo, pero la espada de Favonius hace lo mismo, ¿vale? Nos da un ataque normal decente, nos da muy buena recarga de energía, y aparte hace que los golpes críticos tienen una cierta probabilidad de generarnos orbes elementales que recarguen nuestro ultimate antes, con lo cual sería una opción inferior a las otras dos, pero también se agradece. Luego, otras armas que pueden ser útiles, pero que no tienen recarga de energía, puede ser el rugido del león, por ejemplo, que aumenta el daño contra enemigos afectados por Pyro o Electro, con lo cual, si juegas en composiciones con Pyro o Electro, puede ser una buena opción. No sé, la espada real larga puede ser una buena opción. Hay muchas opciones, pero realmente free-to-play no hay demasiadas buenas. Hay, por ejemplo, una espada de la forja que se llama Agihon, que te puedes forjar, pero te da maestría elemental, y con Shinkyu en general no eres con el que vas a generar los combos elementales. Si quieres jugar a ese estilo, a que Shinkyu sea quien active los combos elementales, la espada Agihon puede ser interesante, pero en general Shinkyu es el que hace el aura, por así decirlo. Es decir, es el que genera el elemento en el enemigo para que luego otro personaje haga el combo, aunque eso ya depende cómo lo juegues, pero realmente las opciones free-to-play no son muy buenas, pero bueno, esa puede ser decente. Y si no, chicos, pues igual encuentras algún arma de 3 estrellas que le pueda ir bien con recarga de energía, o tienes alguna otra de 4 estrellas que, yo qué sé, si tienes la flauta, aunque no vayas a aprovechar mucho su segunda pasiva, pues bueno, te da buen ataque y cosas así, con lo cual, pues no sé, cualquier otra opción de 4 estrellas que tengas, pues tapaños con eso, y ya está, hasta que te salga alguna de estas interesantes. En cuanto a los artefactos, primero hablando de los sets, seguramente uno de los mejores sets ahora mismo para Shinkyu es el ritual de la antigua nobleza, porque dos piezas, su ultimate hace más 20% de daño, cosa que está muy bien, y además, cada vez que, por su conjunto de 4 piezas, cada vez que lanzas el ultimate, aumenta el ataque de todos los compañeros del equipo en un 20% durante 12 segundos. Este artefacto es muy bueno como support, lo que pasa es que ya lo suelen utilizar muchos supports, con lo cual, si lo llevas en otro personaje del equipo, pues ya no te sirve, porque el conjunto de 4 piezas no puede acumularse, es decir, si lo tienes en 2 personas del equipo este set, y utilizas sus 2 ultimates, pues no será más 20% de ataque y más 20% de ataque, no, no se acumulan, solo se activa uno a la vez, ¿vale? Con lo cual, llevarlo en más de un miembro de tu equipo es un desperdicio. Yo creo que este es uno de los mejores sets para equiparte en Shinkyu completo, pero, si prefieres llevarlo en otro personaje, pues otra opción que puedes hacer ahora, por ejemplo, puede ser 2 piezas de la antigua nobleza para ese daño extra del ultimate, con, por ejemplo, 2 piezas del gladiador, donde lo tenemos, con 2 piezas del gladiador para 18% de ataque extra. En la versión 1.2 nos vendrá un nuevo set de agua, que nos dará 2 piezas más 15% de daño de agua, con lo cual, otra buena opción podría ser 2 piezas de la antigua nobleza para más 20% del daño del ultimate, más 2 piezas del set de agua para más 15% de daño de hidro, también podrá ser muy buena opción. En cuanto a lo que le pondremos a cada pieza, querremos vida en la flor y ataque en la pluma, esto es inevitable. Después, en el reloj, lo más recomendable es recarga de energía, si no os ha salido ninguno, podéis tirar con uno de ataque, por ejemplo. Después, en la copa, bono de daño de hidro, como no obligatorio, y en el casco le pondremos probabilidad crítica, o si ya tenemos buena probabilidad crítica, pues iremos a por daño crítico, y como substats, pues, obviamente, ataque, recarga de energía, probabilidad crítica, daño crítico, o si nos toca maestría elemental o vida, pueden ser decentes. Y ya está, tíos, esta es mi guía y build para Shinkyu, espero que os haya gustado, espero que lo disfrutéis, dadle un like si ha sido el buen caso, y nada, ya nos vemos en futuros vídeos, cuídense mucho, ala, hasta luego. ¡Gracias!